Hola, soy Brumishly, Mua-a-a Es hora de hablar de Light and Magic en Disney Plus Una serie documental que cuenta la historia de Industrial Light and Magic La compañía Pilar para los efectos visuales de Star Wars Una compañía creada por Lucas para hacer los efectos especiales de esa película Ya que en esa época no había ninguna compañía que pudiera hacer los efectos que él quería Básicamente lo que él quería era replicar lo que había hecho Stanley Kubrick en 2001 Pero con velocidad, ya que como lo demostró en sus dos películas anteriores THX 1138 y American Graffiti Es un director que le gusta el dinamismo y la velocidad Y él quería eso para su ópera espacial Entonces, a través de las declaraciones de George Lucas Dennis Muren Lorne Peterson Ken Ralston Joe Johnston Harrison Allen Shaw Y John Dykstra Todos ellos pilares para los efectos de esa película Nos vamos enterando de cómo lo hicieron Nos enseñan tal cual, nos describen las técnicas, las maquinarias Todo lo que tuvieron que inventar para lograr los efectos requeridos Todo lo que, todo el tiempo que tardaron Toda la presión que sufrieron por parte de la 20th Century Fox Que simplemente nunca creyeron en el proyecto Y más adelante, cuando la peli finalmente salió en 1977 Y fue un éxito taquillero Se tuvieron que enfrentar a hacer la secuela Ya que lo que ellos querían era mejorar esos efectos Superarse y no repetirse Y así, la compañía fue creciendo Y fue siendo contratada para más películas Tales como La primera de Indiana Jones Y Dragon Slayer De Matthew Robbins Como poco a poco Se transicionó de ser una compañía de efectos especiales Y fueron agregando Efectos visuales digitales Gracias a Ed Catmull Un graduado de computación Con deseos de ser animador Y terminó siendo pilar Para la animación digital Y eso llevó a que poco a poco Se inventaran Pixar Y gracias a un visionario John Knoll y su hermano Que querían manejar imágenes Y agregar detalles artificialmente Y escribieron una aplicación llamada Photoshop Así que realmente es inspirador Pensar como una compañía llena de visionarios Apasionados Terminó siendo pilar Para muchas cosas En primera Los efectos visuales Para el cine La animación digital La edición de video Ya que lo que Lucas quería Era encontrar una manera más fácil De hacer películas Menos complicada Y menos tardada Y por supuesto Pixar La cual más adelante Lucas vendió a Steve Jobs Y él la convirtió en el estudio Que todos conocemos Y por supuesto Photoshop Una herramienta muy útil A la fecha Y pues Lo que ayuda a este documental Es tener A las personas involucradas Hablando Tener a George Lucas Hablando de todo Lo que quería hacer A todos los involucrados En los efectos A Jim Bolt Quien más adelante Se unió Por supuesto Es solo También ver Hablando a Steven Spielberg Y a James Cameron Todos ellos Hablando de cómo Se encariñaron Con esta compañía Y poco a poco Le fueron confiando Más proyectos a ellos Steven Spielberg Quedó fascinado Por la primera De Indiana Jones Y lo siguió contratando A partir De E.T. Y A la fecha Sigue trabajando Con ellos James Cameron Quien quedó tan fascinado Con lo que hicieron En el abismo Que los volvió A contratar Para Terminator 2 Y uno de los más Grandes retos De la compañía Jurassic Park Por primera vez Usaban la animación Digital Para recrear Animales Orgánicos Y vivos Todo esto Las declaraciones Los videos De la época E incluso canciones Realmente Ayudan A que nos Interesemos más Y queramos ver más Y más de esto Como documental Por momentos Si llega a ser lento Ya que por ejemplo Le dedican 20 minutos A como hicieron Una toma en específico Pero por ejemplo Cuando vemos la toma Y te pones a pensar En todo lo que hicieron Para hacer Una toma de 20 segundos Realmente es inspirador Y vale la pena Simplemente Si te gusta Star Wars Si te interesa Como se hicieron O si siempre Eres fan de George Lucas Todo lo que hizo Este documental Es para ti Realmente es inspirador Pensar como George Lucas Simplemente por hacer cine Y por mejorar el arte De hacer cine Terminó siendo pionero De muchas cosas Así que cuando sale Gente alocada Como la querida Leslie Headland A decir que Es un machista Y que todos Estamos mal Por admirarlo Pero bueno Realmente Este documental Vale la pena Y lo recomiendo Rebel Alliance ¡Yeehuu!